Voy a contratar la banda Muchos le dicen el capre cuando manejas un trailer El sueño nunca lo vence, trae algo pa' alivianarse Pura reina michoacana que le mandan del aguaje Destápame una cerveza y háblale a un grupo norteño Donde está el rey del volante, vengan y yo les enseño En San José, California, es donde se encuentra el meño Dejo una paloma en el nido, pero otra lo está ocupando Eso es lo que dice el meño, cada que anda manejando Si una paloma se puede, no la voy a andar buscando La maceta ya no está, pero dejó sus retoños Que son mis hijos queridos, a quien quiero y los adoro Son la mitad de mi vida, ellos son mi gran tesoro Con diferentes mujeres, cuatro veces se ha casado Y no le han quitado el sueño, cuando lo han abandonado En cuestión de los amores, meño es muy afortunado